Seguimos con el juego que no queremos jugar The Course of the Black Water Me garco en todo Eh, weh Eh, ok, no Si empieza el lag de nuevo, le baja de nuevo las gráficas Ah, siento que se las volví a subir Coño, man Bueno, es que me olvido Pero ahora estoy preocupado porque la lámpara no tiene batería Estamos, estamos jodidos O sea, me olvidé que escapando el bicho No agarre batería Si escuchas algo raro, avísame Porque Estoy ocupado buscando ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí ya ven El monstruo El bicho, el bicho, el bicho Corre, 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 corre Me está respirando como un cerdo Me va a matar, me va a matar Uy, ahí viene ¿Está rompiendo las puertas o qué? Siempre, siempre es eso Es horrible este juego Igual que es lento Ay, ahí viene Ay, me vio No lo vi No lo vi Es que está atrás Ahí viene, ahí viene No, acá no Acá no hay salida No Estamos jodidos No Corre O sea, la medicina G, H No, no te hagas No te hagas seguirla Ahí está Y tengo que apagar la lámpara acá Pero me voy a perder No la apaga No se ve ni un culo Ahí viene Corre Corre Corre, dale Corre Pero no, no se puede esconder en un armario o qué Yo escondo la pared Y se la vea Bajale los gráficos porque ahí subió los gráficos Que hermoso pibe No estamos re jodidos ¿Cómo es la música esa, hijos de perra? Mítanse este juego por donde les quepa Y sacudenselo bien Creo que jugar es lento no tendría nada de malo Hay gente que dice Eso no es de terror Eso no es de terror Quiero ver como un buen sol en la oscuridad Bueno, salve con una compañía en la oscuridad ¿Me sigue persiguiendo? O sea, yo me arto el... ¡No! Cerro de mierro Y así no podés buscar nada Se me va a acabar la batería Se me va ¡Aaah! Que me parezco morir rápido el hueso No, deja que te mati y empezamos luego sin el bicho Vení, vení ¡Eh, esperá, tomo más feo que lo haces, ¿qué? Ya Ahora se supone que empezamos Y ahí Y la idea no está parcialo porque te va a perseguir eternamente Otra vez O sea Si lo escuchas el bicho No sé dónde meterse Pero Pero viste Tres minutos corriendo de esa cosa Pero parece que no se detiene O sea, si te encuentra Tenés que tener todas las cosas que te hagan falta Y era más feo Sí, bueno, no hablemos Un bicho alienígena Se supone que nos quedan O es esta parte sola O nos quedan dos partes más Afortunadamente Una llave Tú no me... Ah, ahí está Segunda llave Oh, en serio ¿En serio cuántos son? Dieciocho Ah, qué bien Es el bicho No mirás que se va a meter No No, fue otra puerta Fue otra puerta Pero es el bicho que la está rompiendo Sí, pero esta no la abrió Abrió otra Al lado, te digo ¿Y te acordás que nos respiraban la cara y se saturaban? No quiero jugar esto Y si, si cambiamos Jugamos a... Ya lo empezamos Hay que terminarlo Yo quiero que juguemos a... A vestido Vestido de novia Barbie Edition Please O si escuchás que se va Vos sos bueno escuchando al bicho, ¿yo? Ay, no me viene Pero cómo cierra las puertas Como si... O sea Disimula que estás Viene de allá para acá Es muy insistente este tipo La pibita también Está como dando vueltas en círculo Otra vez volvemos a lo de... Campeando al monstruo Camper Y esto no me sirve para nada No puedo ni verlo pasar por arriba O sea, estoy encerrado Por menos lo otro era simple Era un pasillo ¿No se fue ya? El tema es que va a volver El tema es que va a volver En algún momento que salí y seguí buscando Sí, bueno, pero... Sí, bueno, pero... Me barro con la vida mismo Vamos, no puedo distinguir entre la música y el bicho El bicho hace un ruido Y la música truín Y la música truín Bajan la música cero, así que solo se acuye el ruido de los bichos Mientras tanto me voy a drogar con el perfume este Ey, no use la muestra gratis de perfume, es el único que tenemos para todo el año Somos tan pobres que usamos la muestra de perfume unisex de perfume No, viste, parece una carne Una carne para un pedazo de pizza No sé, ahorita vamos el pizza delivery Sería mejor Si, no, esa cosa como la envidio Y la restaba re buena Y estuvo más visto que en todos los otros videos Todos aman el pizza delivery Porque, ¿vió una línea blanca? Ay ¿Ahí viene? ¿Ahí viene? ¿Ahí viene? Ahí metiste, metiste a algún lado Una puerta que encuentres Acá No, esa puerta no Esto no es una puerta Ahí sí, ¿ves? El baño, aguanten los baños, loco Eso no es un baño Es una oficina, carajo Me parece un baño ¿Y ahora qué es? No, 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 no sirve de nada Prendí la luz Dios, pero está re encendida Y ahí se mete, decidió meterse a la oficina ¿Sabes qué? Sé que estás ahí Te voy a trolear Tengo que ver porque si no pasa por acá Eso no es seguro No sé si se prendió esa luz O eso tenés que hacerlo más tarde O si prendía en otro lado La cuestión es que como que hubiese hecho, no sé, aparecido en la luz O haber hecho un ruido más de... Ah, se prendió no a switch Que no tiene electricidad Para el bloque, acceso a la celda Necesito cerrar algo ¿Qué diablos? No leí bien el coso Yo que con esta puerta Está abierta Pensé que era la que estaba cerrada Está cerca Si es que está patrullando por ahí afuera Me sale de pedo O sea Para el colmo no Me estoy quedando sin pila Me sigue molestando mucho como cierro las puertas Te juro que no... Todavía no lo supero Oye, estoy... Tres Fáltale uno Por lo menos vamos encontrando cosas, ¿o no? Sí Pero... Si, tengo una sensación de que estoy perdida De que nunca voy a... Que nunca voy a encontrar la solución No, está cerca Igual por acá no entra Tiene miedo estos lugares Es que estamos perdidos Estamos como revisando así No veo un pedo ya con esta lámpara Voy a cambiar Y le bajo ahí la calidad Porque también Me pone nervioso ¿Pero cómo no se nota nada la diferencia? No, mirá Mirá si se re nota ahora Pero digo, lo gráfico Vos le bajás y... Lo único que cambia Es que no tiene la lámpara en la mano Va Sí, entre otras cosas Pero... Muy poco Aquí está cerrado Storage Ah, no, agarraste la storage Ah, pero agarraste... Chemical storage Número... Dos y tres Esta es como la zona central Donde estás Claro Esta zona parece segura Ok, ya me puedo mover con más libertad No, el problema es que hay que ir haciéndose un plano en la cabeza Eh... A ver Está por allá creo ¿Podemos hacer fake y bajarle la música? No, no No hay nada No hay nada No ¿Qué se cerró? ¿Esto acá ya revisaste? No A una batería No, estas cosas no No, a la izquierda No, no, no Ninguna Bueno, parece como esa batería de auto que usaba el puro Sí, pero dicen radiación Entonces... ¡Ey! Ah, a la uno Che, Michael Tenemos uno y dos y tres Capaz que ya podés abrir esa Necesita 16.500 llaves para abrir No, yo supongo que son tres No sé Yo estoy... Este lugar no tiene salida Para Por lo menos hace ruido Sí, ¿no? Imagínate que aparezca como la nenita ahí a través de ella Aunque debería ser como... Debería ser ruido como el de amnesia, sí Algo más tranquilo No, no El de amnesia es que es Blah, blah, blah O el Brut, claro Hablando de amnesia Hablando de... Eh, va a salir amnesia el 10 de septiembre Machine for Pigs Creo que ya lo dijimos No Ay, ¿viste eso? Porque no grabamos amnesia aún Mmm, ok Ah Y el otro que nos recomendaron es Outlast Que tiene muy buenos gráficos Y sale el... De... Seid de santi me parece Aaaaaah Bien, gracias Pero te estaba respirando en la face La pared Travisa la pared Eso Ah, como estaba diciendo Ah, esa es la carne que te pedí al coche Ah, claro Le pongo en la puerta Y el bicho para comer la carne va a voltear la puerta No sé si es para eso Yo luego El tema es que Obviamente lo queremos jugar Porque el de Machine for Pigs hace mucho rato Que lo estábamos buscando Esperando Un año Me parece que esas eran pastillitas para medicina Ah, sí Y esto te lo descubre el bicho Si no, no puedo ¿Y sabes cuál era la puerta de la carne? Ah, no ¿Crees que me voy a acordar? Sí Ah, sí ¿Ves que debería? Pero no me acuerdo bien ¿Sabes que es lo bueno? Que los hombres y las mujeres tienen... ¿Eh, viste? Tienen mentes diferentes Entonces uno se acuerda de una cosa Otro sigue para otra cosa Y se supone que los hombres se ubican y se... Es que estoy bastante ubicado para lo que... Para lo que esperaba Claro, porque este juego me confunde mucho Ustedes saben Si no, si no le vamos a traer porque el monstruo nos repega Y nos respira en la pared Tiene penetración de pared esto Tiene prendidas las luces No entiendo, no entiendo O sea, esto te habilito a poner la llave Ahora hay que buscar la llave Ah, qué bien ¿Eso te habilito a poner la llave? ¿O hay que buscar la puerta de la carne? Esto te habilito A habilitar Poner la llave Ay, la música, por Dios Ahí pasa de nuevo Ahí no cerré la puerta Iba a pasar por ahí por el frente Es como que el bicho es bastante sordo Sí, ¿no? ¿Se abrió? ¿No era eso? No, no, no O ya usaste la llave de la carne Ahí no viene Ahí tenía otra palanquita Ahí viene Ahí viene Esa puerta Rompió una puerta O sea Tenía ahí la palanquita Otra palanquita más Está en el lado de la pared saliendo Sí, ahí la vi O sea que hay dos No sé si se habrá tres Sí Ay, ¿por qué hacen estos juegos? ¿Por qué? O sea, no ¿No puede ser todos como el pizza? Ojalá Busca la versión 3.0 Pero no está Es horrible, por favor Tenía que ser un investigador paranormal Que no tenía otra cosa que hacer Que hice una Facility Ay, la lámpara No tiene la pastillita Ah, la pastillita Pero no importa, no importa No importa un carajo la pastillita Que se vaya a drogar a otro lado Ah, no Por acá pasa Carne ¿Listo? Y no sabría No hizo nada No, no sé abrir Con un pedazo de carne La idea es que Creo que me va a pegar Paga la lámpara Pedazo, boludo O sea, le alumbré la cara También es cierto No me parece que está bien Está bien hecho En el sentido de que Si vos le pasás por atrás No es que te ve No es que tiene ojos en la espalda Aunque sea dicho No me extrañaría Ok, le alumbré la cara O sea Te me doy vuelta Hice los tentáculos Por la pared Oh ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Ah, bien Qué buen bus Que lo ha de ventar a la puerta Hago magia yo O sea Sabemos que pasó Re cerca ¿Y ahora qué hacemos? Ya puse la carne ¿De qué sirvió eso? Abrió la puerta recién Y no pudiste entrar Ahora sí Porque él le fue a pegar A la puerta con carne Acá está Y había alguien adentro O sea Disculpá, man Pero necesitamos entrar ¿Qué? Uno de tres No No Tienen que ser Re malditos los guasos No vimos ningún otro químico No Menos que brille Así como ese de recién Ahí viene Dale, busca, busca, busca Nada A ver Cerramos Es tan imbécil el bicho Ok Todo ese quilombo Para encontrar uno de tres Si pasamos esto Ustedes esperen como ocho meses Hasta que hagamos la última parte O esperemos que esta sea la última parte No, uno de tres No, va a faltar otra No, digo La última parte del juego Ah Bueno, sí Espera Me gusta el juego Va a pasar por ahí Carajo Pobre guaso, ¿no? Se sacrificó Tenías razón con la carne Yo no sabía para qué O sea, pero viste Yo la puse en la puerta Y no hizo No O sea, cuando desapareció Pero el bicho olió la carne Y le peó igual Para colmo Esos puestos elevados Son por donde pasa el bicho O sea Dejá todo abierto Lo que ya viste O sea, si no Después se nos arma quilombo Sí, igual es raro Que haya una cosa abierta Y otra no Bueno, estoy tan cobarde Que voy a esperar Que vuelva a pasar Porque ya lo perdí Che, ese tipo No tendrá nada encima Un bicho Che, pero le dieron coña Pobre men Bueno Me la suda Pero si no No iba a agarrar la cosa Sabes que me jodé Que vos Te ve el bicho Y ya te jodiste Porque no hay forma Sí, viste como corretíela otra vez Tres minutos Y me tuvo que matar igual Son unas razas O sea, hey, déjame cosa Freddy 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 Can you sleep this time? You can sleep? Ey, no viene Pero no hay falta que se hagan un indie game Hablando de que no viene No quiero jugar No quiero morir No quiero morir Ah, vamos, hay que dejarlo abierto Yo el comando de las cabezas No, pero no viene Yo me voy No viene Ahí tenés otras cosas Cerradas Eh, pero creo que Acá ya estuvo Yo no sé ¿Dónde vamos a encontrar Los químicos Eso? Dejalo todo así Por lo menos tenemos un avance Sabemos dónde no está el químico Bien El problema es ¿Dónde están los dos que faltan? En algún lado Donde pasa el bicho O sea En esa En la parte del medio Viste que En esa parte Donde nosotros Parecemos que están los muertos Los investigadores No No hay más puertas Aparte de estos sectores Estos dos sectores No, porque Son otras puertas Que van al mismo sector ¿Cómo refiero? Además de un pasillo largo O sea Ya no pasa por acá El pibe ¿Cómo que Termina de pasar por allá Y quiere que lo siga? Tendrías que ir a la espalda De Guaso Estaría buenísimo ¿No? Ay, tío Bien, mirá No puedo No viene Está ahí Yo no entiendo ¿Cómo abrir esa puerta? Y debe haber una llave Que nos pasamos por alto Es horrible Estoy Pero tensa Así a full Acá me tienen las piernas Lo sé Tengo acá La pierna Al lado de la tuya Y está así Mi pierna Porque Alguien No tengo ni Acá Ah Nos falta la crew bar Nos falta un millón De 500 mil cosas ¿La crew bar? Oh Y hoy viene A dártelo Hay tu bicho ¿Eso está cerrado ahí? Falta otra luz Otra palanca Eso es Bien, gracias Porque tampoco vimos Vimos una afuera en el pasillo Una en una de las oficinas Dejo Ah, ojalá Se debe ser otro lugar Por la zona Acá Esa la baja Sí La otra que estaba por allá También La otra que estaba Nos faltan Nos faltan Nos faltan llave La crew bar Y dos químicos Así que hay un lugar Que no estamos viendo Ay, por acá Por acá pasó el bicho ¿Cómo sabes? Porque están las puertas volteadas Las que dejé cerradas Si el bicho pasa por acá ahora Y ahí está viniendo Y ahí abre la puerta Y nos rejodimos Ey, Vilu Abajo de la puerta ¿Qué será? ¡Tah! Mirá, che Del otro lado está bien escrito Te da vuelta Y puse el nuevo cartel Se olvidó Mur Erots Eh, suena raro eso Ven, mirá Ahí viene En un momento Contemplarán a su A su derecha Que aparece un bicho Con garra Que atraviesa la pared ¿Habrá pasado? No, me quedé haciendo silencio Para ver cuando salí Se me cae la lámpara Acá es que tiré de esa Sí O sea Teóricamente está allá la otra ¿Dónde está el bicho? Siempre está Dónde está el bicho Pero hay un lugar Que no revisamos El cual no sabemos cuál es Estamos más perdidos Que la Que la Que la chitin fin fin Es horrible, no Para cómo está el bicho Es asqueroso Qué bueno que no No hay otra cosa No, imagínate Fue ese Eso más la nenita Que cuando hace un pedazo Te aparece atrás Que trauma ¿Viste las manos? Ay, las manos No me recuerda eso Yo digo Ah, acá me salgo Después tengo que pasar Esa parte cuatro veces Ay, no Estamos en el mismo lugar Una y otra vez ¿Qué fue eso? Y ahora Eh, señoras y señoras Estamos Oh no Estamos ¿Cómo decirle? Anda a la casa del bicho A saludarlo Para tirar de la palanca ¿Por qué no? Creo que está allá Donde pasa el bicho Todo el tiempo O sea, en ese Sí, en ese corredor de ahí Ahora hay que ir rápido Y jodernos A ver cómo esto no tiene autosave Carajo No A ver, ponés Que en escape No tienen No, mirá, mirá Opciones Le falta save ahí ¿Este al cual? Jodete, te dicen Claro, llegador No tienen una consola ¿Hay alguno que tiene? ¿Un truco? Un truco Este no Esta es la versión No es el beta Por acá es Por algún lado Si ves algo Que se Pero no Otra vez acá Donde está la palanca Ahí al lado No es el pasillo ese En el pasillo ese ¿Sabés que deben haber Más armarios? Y ahí deben estar Los químicos también Buena teoría Ahí viene La cuestión es ¿Cómo haces para pasar por ahí? Con mucha suerte Y algo de Mucha suerte Porque además Revisar todo eso Es que en cualquier momento Te va a aparecer el bicho No, hazte el tiempo Y creo que lo mejor Lo mejor que podemos hacer Es tomar el video Que estamos grabando Ahora Y sacarle partecitas Y ponerlo más interesante Y en cámara rápida Así no Así es Ahora La lámpara prendida Oscurece Con la lámpara apagada Vemos mejor ¿Por qué la está? Está ahí Parado en medio Ahí volvió Yendo para allá Es como si supiera Donde estoy Me dio No, porque lo agarraste De spals Viste Recién pasé Por el laberinto Que dijiste El pasillo Claro No hay nada En algún lado Tiene que estar Sí, pero tiene que ser Un lugar un poco más Hice un lado Ah Ah, llave Storage Ah, esa no era Storage Ah Nice Entonces era ahí Que nos habíamos revisado Y ahí después Está O la crowbar Sabes qué Donde hay que usar La crowbar Yo te aseguro Que ahí hay un químico Yo creo que no Eh Creo que sí De verdad no Y acá tiene que estar La última palanca O algo Para algo Te trae acá No Me estás jodiendo Ah, ahí está La crowbar La crowbar Gracias por darme Mi batería Gente Realmente Realmente los aprecio No me dieron nada Está todo vacío Esto Solo la crowbar Ahí la crowbar Hay ¿Y dónde está el último? ¿Dónde hay batería? Carajo Olvídate No, es una palanca O sea, hay que buscar la palanca Ah, más complicado todavía Porque Mira, mira Lo buggearon Lo cofusieron muchas cosas encima Para cómo está todo vacío Van a poner las únicas dos cosas Que hay juntos Para ver que hicieron doble click Se les zafó el dedo Sincapaz ¿Y dónde está la otra palanca? ¿Quién sabe? Capaz que la pasamos Y todos lo vieron Y dicen Son unos pedazos de Son recio Como pasó con otra cosa también Y va a seguir pasando Sí Es que después nos dimos cuenta De por ejemplo En el ICU Pasamos Pasamos por un ¿Cómo se llama? Un screamer Sería una cara Es como una ventilación Que había Y pasamos al lado Y apareció una carita Con la sonrisa Y todo Y no la vimos O sea, ciegasos Los guas Lo que pasa es que yo Yo no veo ningún Así tengo Esperanza Es sistema de iluminación 2.0 No, deja medio Me tiene hasta las tutucas Este juego Igual No sé después Qué hacer con los químicos ¿Sabes qué me doy cuenta? A los tipos de Lo que hacen es lender Le gustan mucho Los juegos de estrategia Sí, no van a poner nada Como así Con armas Porque no Tengo que clear El acceso Sí, ya estamos Ya estamos Ya estamos Ahí vamos a encontrar Otro químico Pongo el químico Donde están las cosas Sí Y Ganamos Eso es todo El más Pero bueno ¿Sabes lo que viene de ¿está viniendo? está ahí está yendo mirá, mirá, mirá no, lo quiero ver aprecia esa figura tan bella que camina de esa forma tan hermosa dame tu quilombo nada, vacío, denme algo ratas o sea, tanto quilombo para bajar las palanques y no nos dan ahí tiene que estar el tema acá sí Bueno Una batería, una sola ¿Eso qué es? No, es todo deformidad Yo no sé cómo se ve la batería Batería Es como es negrita, es chiquita ¿Es la de auto o no? Sí, pero más chiquita Bueno, tenés los químicos y ahora Los pongo ahí Y win Win Hay que escuchar el bicho Nada No importa, no importa Pero no veo nada Ya, en este momento Después de tanta vuelta, lo único Tuvimos 34 minutos 34 minutos 34 minutos, pero esta Para allá creo que se fue Va a empezar a dar vuelta Así En círculo Sí, se fue al lugar Donde tengo que ir ahora O sea, me tuve que haber quedado cerca Pero Para que el bicho de otra ronda Si eso no le harta al bicho Es un condenado sordo Puede ser que sea sordo No ¡Ay! ¡Ah! ¿Pero por qué? ¡Ahí viene! ¡Me vio! ¡Concha de madre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Empeora! ¡Ah! ¡Intername ya! No, no termina todavía ¿Cuándo es el fin de esta tortura? No sé ni cómo pasé esa parte Quieren que siga jugando Y sin batería ¿Vos dejamos acá? Chupela Me la suda, te va a decir Como estamos re jodidos Y no sé si Les voy a poner el video completo Ustedes van a disfrutar estas caras de horror Espero les sirva de guía Al menos el sufrimiento Bien, seguimos Supongo que esta será la última parte O quién sabe Así te van a seguir troleando Hasta que, no sé, se acabe todo Nos vemos la próxima Chau